Esta es la barcaza que está operando todavía en forma manual, pero transitoriamente hasta que el puente de Puerto Lápiz reemplace. ¿Para cuánto se proyecta que este puente debería estar listo? Mayo del 2015. Mayo del 2015. Faltarte todavía. ¿Eh? Tirando la cuerda. Un buen recuerdo de lo que es la barcaza de Puerto Lápiz. Este es el río Bueno que viene a desaguar el lago Ranco. Cada cinco años el lago Ranco cambia todas sus aguas a través de este río que es el río Bueno. Y esta es la barcaza de Puerto Lápiz que terminará por ser reemplazada por un puente. Que irá desde ese punto a este otro punto por acá. Se va a unir el área que viene desde el lago Ranco. Vamos a cruzar por acá y va a reemplazar la barcaza hacia el camino que va a llevar a Futrono. Conectando de esa manera el circuito completo del lago Ranco. Este es un informe especial para el diario lagorranco.cl ¡Sí! Gracias por ver el video.